Él es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. ¡Bienvenidos a Tierra de Sabores! En el programa de hoy viajaremos a Aroche para conocer a Marilol y Cuaresma. Una amante de la cocina de siempre que nos va a enseñar dos recetas tradicionales, la sopa de peso y los huevos nevados. Menú completito, ¿no, Mariloli? No te vas a ir de mi pueblo, te tienes desmayado, tienes que irte empachado. Antes de prepararlas, visitaremos una tienda que ha sido clave en la historia del pueblo. La tienda, la santita, le dicen. Aquí hubo mucha hambre, unos no los pagaron, otros pagaron, pero otros no. Admiraremos un auténtico secadero de jamón. Esto lo iniciaron mis padres. Ellos tienen una fabriquita chica al lado de la casa donde vivía, que allí es donde empezamos todos con él. Este sitio significa para mí muchísimo. Es mi vida. Reviviremos las tradiciones que han pasado de generación en generación. La sopa era que te mueres. Yo tengo el olor de la sopa de mi madre aquí, porque ese es un olor penetrante. Descubriremos el arte de la madera y disfrutaremos de la magia de sus calles. Porque en la noche entras te vía y sales de noche. Mira, ahí está el lobo. Te lo presento, es nuestro pregonero. Bienvenidos a Tierra de Sabores. En plena serranía onubense se encuentra Aroche. Uno de los pueblos con mayor patrimonio histórico de la provincia de Huelva. Su situación, en lo alto de un cerro, ofrece unas espectaculares vistas de la ribera del Chanza. Recorrer su casco histórico es recordar un pasado de leyendas y gestas. En el perfil del pueblo destacan las almenas de su castillo almohade del siglo XI, que ahora alberga en su interior una peculiar plaza de toros. Y precisamente en esta plaza está ya Mariloli, una arochena dispuesta a compartir las recetas de esta Tierra de Sabores. Muy buenas Mariloli, encantado de conocerte. Tú vas a ser mi cocinera de Tierra de Sabores aquí en Aroche, ¿no? Sí, sí, sí. Además te voy a enseñar cómo es Aroche y cómo es mi gente. Oye Mariloli, cuéntame, ¿qué vamos a cocinar? Pues mira, vamos a cocinar una sopa de peso y de postre huevos nevados. Oye, ¿y en qué consisten estos platos? Pues mira, la sopa de peso básicamente es carne de pavo en salsa y pan. Y luego los huevos nevados son huevos batidos a punto de nieve con leche. Es muy sencillo y muy barato. Menú completito, ¿no Mariloli? No te vas ahí de mi pueblo donde estamos, vamos, te tienes desmayado, tienes que irte empachado. Me has dicho que es un menú muy baratito, ¿no? Sí, mira, si tú cocinas para cuatro personas te pueden salir por 20 euros. Oye Mariloli, ¿y este plato cuando lo hacíais en Aroche? Estos se hacían tiempos de matanzas, de matanzas del cerdo. La sopa de peso era típico de los pesos de los cochinos. Aquí los hombres tenían que coger los cochinos a peso, a peso. Y además se pesaban en basculas romanas. ¿Qué pasaba? Que los hombres, como tú comprenderás, tantísimos guarros y tan pesados que hacían, que no tenían fuerza. ¿Qué había que hacer? Pues comida fuerte. ¿Y qué pasaba con esto? Te tomas un plato de esto y tú te pones, eso da gloria. Como veréis cuando se cayó en la marmita, pues exactamente igual. Exactamente igual, te da mucha fuerza porque es un plato muy energético, ¿sabes? Y es lo que necesitaban en aquella época. Y aquí en Aroche estaréis más fuertes que el vinagre, ¿no? Eso, Bocco, eso, tú nada más que te tienes que dar un paseo. Date un paseo y estamos todos que damos gloria. Oye Mariloli, ¿y dónde me has citado? Pues mira, estamos en la plaza de Toro de Aroche, que está dentro de un castillo de almohades. Date cuenta que el pueblo está hecho en función del castillo. Date cuenta que aquí, Bocco, o subes o bajas. Aquí no tienes cuartel. Aquí no te vayas a creer que aquí hay avenidas, no, hijo, no. Y esto es maravilloso, ¿eh? Esto es maravilloso como todo. Yo veo que Aroche está lleno de regalos de la naturaleza, ¿no? Aroche, Aroche es lo más grande. Aroche, Bocco, es lo más grande. Esto es, aquí hay que morir. Mira, Bocco, huele. Esto huele a vida. Huele a vida, Bocco. Esto es, mira, como un árbol me emociono. Porque, mira, es como un árbol centenario con unas raíces que te atrapan. Veo que significa mucho para ti. Uf. Mucho, Bocco. Y familia, todo. Todo está aquí, todo. No lo puedo remediar. Bocco, pero es cierto, es que tú, los sentimientos, Bocco, tú los puedes expresar, pero explicarlo es muy difícil. ¿Tú puedes explicar lo que es el amor? ¿Tú puedes? No, Bocco, es imposible. Bueno, pues ese amor, ese amor es el que tengo yo por Aroche. ¿Y tú eres de Aroche de toda la vida? Sí, sí, yo soy de Aroche de toda la vida. Estuve estudiando en Sevilla, después me fui a París, después me fui a Valverde del Camino, que también es un pueblo extraordinario bosco. He estado dando así clases de idioma, de inglés y de francés, y allí he estado 40 años. Mariloli, por lo que veo, aparte de una mujer con muchísima emoción, teacher de toda la vida, ¿no? Teacher, a teacher, a teacher. ¡Ole! A teacher. Oye, Mariloli, pues yo estoy deseando que me enseñes tu precioso pueblo y lo que significa para ti. Venga, sí, porque ya las tiendas están abiertas y vamos a coger las cositas allí para hacer, la sopa de peso y los huevitos. Vamos, ¿vale, Bocco? Yo soy todo tuyo. Pues venga, todo mío. Vamos, corazón. Vamos a las tiendas. Vamos. De la mano de Mariloli, Bosco va a conocer una tienda de aroche llena de tradición familiar, donde encontrará algunos de los ingredientes para la sopa de peso. Rosa Mari, mira, este es Bosco, de tierna de sabores. Encantada de conocerte, hijo. Muchísimas gracias, oye. Y su madre, Marcelina. Marcelina, la santita, le dicen. Mira, venimos con los ingredientes porque vamos a hacer una sopa de peso y unos huevos nevados. Entonces nos vamos a llevar los huevos, cebolla, ajo y almendras. Almendras. Es que es muy importante. Muy importante para la sopa de peso, que están muy ricas, muy ricas. Todos los ingredientes que tiene son de la zona. Todos son de la zona. Los huevos del campo, las almendras también se cogen aquí. Las cebollas se siembran aquí, buenísimas. Y los ajos también. Todo es de aquí, la tierra desde luego es buenísima. Producto de kilómetro cero, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto. En el campo está todo bueno, porque como allí trabajaba más. ¿Tú sabes cómo se llama esta tienda, no? No, no tengo ni idea. La santita. Porque estas personas han ayudado. Cuando más hambre había en el pueblo bosco, le daban fío a todo el mundo. Venía toda la gente que aquí hubo mucha hambre. Fue después de la guerra eso. Y estaban sin comer y decía mi madre, si están sin comer. Y se los echaba, se los daba y se los daba. Unos no los pagaron, otros pagaron, pero otros no. Ella daba lo que no tenía. Un sabiendo, como lo dice muchas veces, que no le iban a pagar, se lo daba. Se los daba porque los estaban viendo sin comer. No tenía, aquí no tenía trabajo ninguno ni nada, pero sabíamos que estaban sin comer. Bueno, pues oye, me quito el sombrero con vuestra familia y con vosotras. Así es, así es. Fueron unos años muy malos. Sí. Muy malos, muy malos. Ella se emociona todavía diciéndolo. Yo lloré muchas veces. Rosa Mari, ¿y quién fundó esta tienda? La fundó mi abuela. Mi abuela iba a Portugal, con unos años aquellos que no había nada. Pues tuvo que cruzar la frontera y como de contrabando traía todo porque no había nada, aquí no había nada. Era después de la guerra, se quedó viuda, muy joven y no tuvo más remedio. Mi madre con mi hermano de la mano, a Portugal, porque de allí traía a mi madre la harina, el café y todo eso. Y ponía a mi hermano delante de ella de andar, porque si ustedes vieran las sierras que hay ahí. ¿Por qué tiraban por la montaña? Es que no lo entiendo. Claro, porque no se podía, estaba todo cerrado. Y eso que no se enteraran los corvias, porque como se enteraran, yo no íbamos a la cárcel. Desde entonces ha sido mi abuela la que empezó y luego ya mi madre le ayudaba. Yo soy comerciante desde que tenía seis años. Vendía por la calle una peseta de azúcar, una peseta de café. Luego ya un poquito más, un poquito más, y en su casa, en el zaguancito de su casa, montó un cachino de mostrador. Y aquí estamos, cada vez un poquito más grande y ahí vamos. Y sabe que Dios nos ayudó, porque yo no me lo creo que hayamos juntado hasta para esta tienda tan grande. Rosa Mari, ¿qué es lo mejor que te ha enseñado tu madre? Uf, no sé, muchas cosas, sobre todo humanidad, no sé, que eso creo que se está perdiendo ahora. Porque hay veces que viene la gente, yo sigo como ella apuntando, y alguna gente sé que no me lo va a pagar y le doy. ¿Sabes? Porque hay que tener esto, no sé. Pedazo de historia la vuestra, ¿eh? Nosotros nos vamos a llevar los ingredientes, pero yo te los voy a pagar. Vale, vale. Vale, Marcelina, yo te pago hoy, ¿vale? Soy obvio, me da igual. Así, 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 así. En compañía de Mariloli, Bosco se dirige a una carnicería de Aroche, donde podrá conseguir el pavo que llevará la sopa de peso. Mariloli, entiendo que si hemos venido aquí es para comprar la carne, ¿no? Imagínate, vamos a comprar la mejor carne de pavo, ¿sabes? Para la sopa. Y nos la va a dar Salvador, que es el dueño de la carnicería. Encantado, Salvador. Mucho gusto, muchas gracias. Yo creo que para cuatro personas, kilo y medio, ¿no? Kilo y medio, ¿no, Salvador? Pavo bueno de campo. De campo bueno, ¿no? De campo bueno. Ese ha comido bellota. Oye, Salvador, ¿y tú conoces la receta de la sopa de peso? Sí, sí, eso es tradición, tradición de tomarse la sopa de peso cuando los cochinos se pesaban a romanas en los campos. Y entonces lo conozco porque en mi casa lo hacían también. Era una fiesta, una fiesta en el campo de amigos y de familia. Aquella tradición se perdió, que fue una pena, pero fue un plato exquisito, muy bonito. ¿Y esta receta a qué te recuerda? Pues esa receta me recuerda a mis padres y me recuerda a todas las personas madores, porque iban muchos invitados, aparte que iban personas para trabajar y para coger los cochinos, iban muchos invitados a ese peso. Mariloli, entonces este plato es de fechas especiales, por lo que veo, ¿no? La tradición es hacerlo en Navidad. Hacemos este plato porque tiene pavo, que es lo típico de la Navidad. Y luego, como normalmente nos reunimos mucha gente y cunde tantos bocos, pues este plato es típico de Navidad. Oye, ¿y vosotros conocéis de hace mucho? No. Salvatos, no. Uy, nosotros desde niños. Nuestros padres eran muy amigos e incluso hasta fueron socios. Socios. Y mi madre se iba al campo con ellos y los días de matanza le hacía la sopa de peso. Oye, y hablando de matanza, ¿esta carne que tienes aquí es de la zona, es de aquí de Aroche? Esta carne es de la producción propia que tenemos nosotros de cochinos aquí en Aroche y entonces es de la matanza de hoy. Entonces son de tus propios cerdos, ¿no? Sí, son de mis propios cerdos, pero tenemos en libertad, tenemos suelto en el campo. Y aparte de la carne fresca de cerdo ibérico que tienes, ¿qué otros productos hacéis en Aroche? El producto típico de aquí de Aroche son las salchichas arochenas, que son estas. Tienen buena pinta, ¿verdad? No, Mariloli. Y estos son los chorizos de arroz. Aparte de todos estos embutidos, también trabajarás jamones, ¿no? Sí, claro. Claro, trabajamos jamones. Estamos aquí en toda la sierra de Huelva, que es donde mejores jamones salen de España. Tenemos un secadero de jamones, que si quieres te lo enseño y vamos ahora mismo y lo vemos. Me encantaría conocerlo. Pues sin problema ninguno, con mucho gusto. Entonces yo me voy con el pavo y tú te vas con Salvador. Y nos vemos en casa de mi tía. Venga, Mariloli, nos vemos luego, ¿vale? Nos vemos. Bosco está a punto de visitar un auténtico secadero de jamón. Todo un templo dedicado al ibérico de Aroche. Salvador, tengo que decirte una cosa, ¿eh? Ojalá mi casa oliera como huele aquí, ¿eh? Huele a calidad, vamos. Es verdad. Oye, ¿cuántos jamones tienes aquí? Aquí hay siempre, entre jamones y paletas, unos 60 o 70 mil papas. Madre mía. Oye, Salvador, y tú que eres un experto jamonero, ¿cómo dirías tú que un jamón está listo para la venta? Si hablamos de jamón de bellota, tienen que tener tres años de curación. Y una vez que ya tienen los tres años de curación, ¿qué hay que hacer? Pues se toca jamón y lo ves que ya está bien asentado. Se cala con la cala y se ve si está bueno o está malo. ¿A qué te refieres con qué se cala? Se cala con las calas estas. Esto es un hueso de tenera. ¿Y cómo utilizáis la cala? Cuéntame. Mira, esto es tu jamón de bellota que tiene ya tres años de curación. Entonces cogemos la cala y lo pinchamos aquí en esta zona. Damos el olor, está bueno. Aquí, dos. Y aquí otra. Tres. Y ya sabes si jamón, cuando vas a servirlo, ya sabes si jamón está bueno o malo. Eso sería el verdicto final. Este jamón ya está listo para comerciar. Este ya se puede servir, ya se le puede dar costura. Ese está estupendo. Salvador, ¿y cómo es el proceso desde que llega la pata de jamón? Desde que llega el jamón fresco, porque viene fresco, lo pasamos por la cámara de ensalado, lo salamos, lo tenemos 10 o 12 días, depende del tamaño. Luego se lava en una máquina que tenemos con agua caliente para quitarle toda la sal. Lo tenemos como 60 o 70 días en secaderos artificiales y luego después ya salen a secaderos y a bodegas naturales y ya hasta el final. O sea, el resto ya hasta el final, lo que estás viendo ahora mismo aquí. Tres añitos, ¿no? Tres añitos. ¿Qué tipo de jamones tienes aquí? Los tipos de jamones que tenemos aquí son todos ibéricos. Unos son ibéricos puros y otros son ibéricos del 50%. Y luego después depende de la alimentación. En el mercado te puedes encontrar precinto blanco, que es ibérico de cebo intensivo. Te puedes encontrar precinto verde, que es ibérico de cebo de campo. Está suelto en libertad, está comiendo cereales, está comiendo hierba. Y luego después, al final, te encuentras el rojo y el negro, que son los dos de bellota. Lo que pasa es que el rojo es 50% ibérico y el negro es 100% ibérico. Pata negra, ¿no? Pata negra. Salvador, ¿y cuántos años tiene este secadero? Esto lo iniciaron mis padres. Mis padres tenían una carnicería, un puesto en la Plaza de Abasto. Y ellos tienen una fabriquita chica al lado de la casa donde vivía, que allí es donde empezamos todos con él. Y luego después ya, gracias a Dios, aquella fábrica se nos quedó chica y ya empezamos a hacer esto poquito a poco. Ya tenemos nosotros, a nuestros hijos, tercera generación, los tenemos aquí trabajando también. ¿Y qué significa para ti este sitio? Este sitio significa para mí muchísimo. Es mi vida. Ya tengo edad de jubilarme y no me he jubilado todavía, ni me voy a jubilar. Como me gusta esto tantísimo, voy a seguir mientras que pueda, claro. Entonces lo tuyo es pura pasión, ¿no? Por el guarro y por la carne, ¿no? Sí, sí, mucha pasión. Mucha pasión por esto. Toda la persona que monto un negocio y no tenga pasión por él, puede ser un problema. ¿Qué futuro le deseas a tu empresa familiar? Que siga para adelante esto. Como ya te digo yo, que la gente no va a dejar de comer jamón, ¿eh? Eso no se va a perder nunca. No, esto no se va a perder nunca. Y que no se pierda. Larga vida a tu empresa familiar, Salvador. Larga vida. Digo, muchas gracias. Nuestro cocinero Bosco va a conocer a una auténtica guardiana de las tradiciones de Aroche. La tía de nuestra protagonista. Hola de nuevo, Mariloli. Hola, corazón. Te estaba esperando. Y mira qué bien acompañada estoy. Mi tía Milagro, la hermana de mi madre. Milagro, encantado de conocerte. Igualmente. Y hemos venido a por dos cosas imprescindibles para la receta de la sopa de peso, que es la cazuela y la hierbabuena. ¿Me puedo sentar, Milagro? Siéntate. Claro, sí. Encantado, ¿eh? Venga, sí. Igualmente. Oye, que gustito se está aquí, ¿no? Es que sí. Yo me voy hasta a tapar con la mesa de camilla, ¿qué os parece? Sí, está en parte. Bueno, que me contabas que viníamos a buscar la cazuela y la hierbabuena. Espérate, voy a por ella, que no tardo un segundo. Vale, vale, tranquila. Mira, está aquí. ¿Qué tal, Milagro? Pues muy bien. Estupendo. Te veo que estás ahí mirando, ¿no? Aquí haciendo mi frivolité. Anda, mira. Aquí vamos a cocinar. Ahí se emplata el pan, pero el pan se rebanea. Y se pone aquí el pan con los huevos duros partidos por la mitad y las ramas de hierbabuena. Una vez que el caldo está cocido, se lo echamos aquí. ¿Tú has cocinado mucha sopa de peso en esta cazuela? A los hijos les encanta la sopa de peso. Mamá, hazme la sopa de peso, que el niño nomás que quiere tu sopa de peso. Y yo, pero si tú la sabes hacer, dice, pero no le gusta tanto. Ese es el plan que tengo. Tendrás muchísimos recuerdos de estas recetas, ¿no? Yo, por supuesto, tengo de mi madre, que entonces hacía con carbón. Entonces los anafes eran de carbón, eran de hierro. Le echabas el carbón y entonces la sopa es que te mueres. Yo tengo el olor de la sopa de mi madre, así, porque ese es un olor penetrante. Pasaba la gente por la calle y les decía, Dolores, ¿qué tienes de comer? Sí, joneo, por el olor que tenía la sopa. Así era. Milagro, ¿y Mariloli es buena cocinera? Sí, Loya. Me trae a mí de vez en cuando una comida, ¿verdad? ¿Qué va a decir ella, Bosco? ¿Ella va a decir que estoy delante, que soy mala cocinera, Bosco? No puede. Pero es que yo he tenido muy buenas maestras, porque he tenido a mi abuela, he tenido a mi madre y ahora a ella. Usted es hermana de la madre de Mariloli, ¿no? De mi hermana, que murió el día 16 de diciembre. Ay, lo siento mucho. Pero que si hubiera estado aquí, Bosco, yo no estoy aquí, está aquí ella. Con 90 años y mi madre está aquí, porque ya salió en el programa Tal Como Somos, de Canal Sur. Sí. Y luego ella, en el de pueblo a pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Con crema de. ¿Y qué sientes tú heredando esta tradición de cocinar en programas de Canal Sur? Te digo que yo orgullo. ¿Sabes lo que te digo? Mucho orgullo. Cuando hizo la sopa, tu madre, la presentadora, de risa, se tuvo que meter debajo de la mesa. ¿Veis las cosas que ella estaba diciendo? Las cosas que decía, sí. Milagro, ¿cómo era tu hermana? Mi hermana. ¿Qué te cuento de mi hermana? Yo me llevaba muy bien con ella. Me llevaba muy bien, muy bien, muy bien. Porque nosotros hemos sido una familia que hemos estado muy unidas. Vamos a hacerle un homenaje entonces a tu tía y a tu madre. Y a mi madre y a mi tía, sí. Lo que no se le puede hacer a la sopa de peso es la batidora. Ah, no. Eso tiene que ser. No, 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 no. Ni la olla express. No, ni la olla express. Tiene que ser una olla de toda la vida. Claro, claro. Y emplatar en el bar. No de turmin nada. No, no de turmin nada. Milagro, sus deseos son órdenes. ¿Vale? Gracias. Milagro, ¿y tú eres de arroche de toda la vida? Yo de arroche. ¿Y cómo ha cambiado el pueblo? ¿Qué te digo? Yo cambio. Nosotros nos llevamos todos muy bien. Y arroche es una familia. Por lo que veo, sois un pueblo muy alegre, ¿no? Lo somos. Lo somos, sí. Aquí tenemos fiestas. Empezamos en enero y terminamos en septiembre. Y luego tenemos las canciones del pueblo. Tenemos una jotilla de arroche. Y es preciosa porque es muy antigua. Y entonces dice... Se menean cuando pasó Las barandillas del puente Se menean cuando pasó Reboleaste la mantilla que por eso La mantilla que por eso Reboleaste Que en la sierra de arroche Sierra de flore Donde cantan los mozos Coplas de amore Coplas de amore, niña Coplas de amore En la sierra de arroche Sierra de flore Bosco va a descubrir la esencia De las calles de arroche De la mano de todo un experto En la historia de este pueblo Castor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Oye, tú eres la persona Que me va a contar la historia De tu pueblo arroche, ¿no? Claro De este pueblo que tiene tanta historia Por cierto Oye, estamos en un sitio Con unas vistas muy bonitas Por lo que veo, ¿eh? De aquí se divisa toda la sierra, ¿no? Sí, de aquí de la torre de San Ginés Como vemos, ahí tenemos toda la sierra De todos los picos de arroche Y por ahí se puede divisar un poquito Pues lo que es Portugal La frontera portuguesa Que por cierto Habla la historia Que es la más antigua de Europa Data de mediados del siglo XIII Y ves toda esa llanura Esa vega que está ahí Se le llaman los llanos de la belleza Ahí está la ciudad romana De Aruc y Turóbriga Ellos también vieron la hermosura De esta tierra Y ahí fundaron su ciudad No, el marco es Vamos, impresionante, ¿eh? La verdad es que impone Porque esas tierras guardan muchas historias, ¿no? Y muchas batallas Oye, Castro, y Aroche es muy grande Aroche en extensión Pues aproximadamente Tiene casi 500 kilómetros cuadrados Entre ellos pues encontramos La forestal, la sierra Las huertas, la dehesa Dos ríos El de la Peramora y el Chanza Que vertebran, digamos Nuestras tierras, nuestras vegas Nuestra fertilidad Esas huertas que se dan aquí muy bien A partir de la primavera Y sobre todo en verano Toda esta extensión de tierra Habrá traído muchísima riqueza gastronómica ¿No? Pues claro Esta es tierra de Cochino Del ibérico, ¿no? Tenemos mucha dehesa De encina De alcornoque Donde él se alimenta Y donde luego El sabor de ese alimento Tan importante Como es la bellota Pues va a nuestro paladar ¿No? ¿Qué te parece si damos un paseo Y me enseñas tu pueblo? Pues venga, encantado Verás cómo te gusta Oye, Castro ¿Y alguna tradición Que conserváis actualmente? En el pueblo sí tenemos Varias Tenemos muchas Pero hay una muy curiosa Que te voy a decir Que tenemos un peregonero ¿Un pregonero? ¿Pero qué le estás contando? Ya lo verás ¿A qué te refieres con un pregonero? El que pregona Puesto las noticias del pueblo Y todo lo que va sucediendo ¿Me lo has presentado? Por supuesto Oye, pues Vamos para adelante entonces ¿No? Para adelante Este pueblo es Todo patrimonio Debemos estar orgullosos de él Porque en la noche Entra este día Y sales de noche Mira, ahí está Ló Te lo presento Es nuestro pregonero Hombre, encantado de conocerte Igualmente Oye, Ló Cuéntame ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo consiste En informar a la población En general De todas las actividades Que hay en Arocha ¿Y por qué haces esto De pregonar? Esto comenzó Hace aproximadamente 22 años O por ahí 23 Y hubo un sacerdote En aquella época Dice Tienes que informar Sobre una misa de difuntos Y yo cogí Y empecé a informar Y toda la gente Hombre, podías coger esto Ir por las calles Y ahí empezó Se acostumbraron a lo bueno ¿Y la frase más popular De aquí de Aroche Que tú pregones? Tengo dos muy importantes Una es La que estamos pasando Y la otra es Está Siempre en días Como hoy Esto está de lujo, ¿no? Esto está Como el programa vuestro De sabor ¿Vosotros conocéis de hace mucho? Pues desde la cuna Somos hermanos Ah, que sois hermanos Somos hermanos Oye, ¿y por qué me lo tenéis tan guardado esto? Hombre, porque él es un gran poeta Esto es lo mejor que hay en Vamos, en toda España Pero vamos a ver, Castro Llevamos Nos conocemos de hace ya cuatro días Y tú me dices Ahora que eres poeta Claro Eso se lleva siempre Para la intimidad de cada uno Es el mejor poeta Y el mejor pregonero De toda la sierra Porque el loro En forma de todo Y si es que Esto tiene unos libros Y unas poesías Muchísimas gracias Gracias, Nadia Oye, veo que el pueblo Los adora, ¿no? Es verdad Es cierto Oye, pues yo tengo dos cosas Que pedir Una a cada uno La primera Que por favor Me dediques un pregón Si lo puedes improvisar A tierra de sabores ¿Qué te parece? Vamos a ver cómo sale Además me tiene un buen parque Pues bueno En días como Así Un gran programa De Canal Sur Como siempre Tierra de sabores Visita el rinconcito de luz Porque tierra de sabores Tiene ese arte Que se puede llamar también Tierra de sabores Esta ¡Ole! Esta ¡Qué arte, mancho! Y bueno, Castro Un poema Que le hayas dedicado A tu pueblo de Aroche, ¿no? Pues venga Vamos a ello Regio Castillo Te encumbra Vigía De leyendas milenarias Murallas que serpentean Entre calles silenciadas Aroche Puso la voz al tiempo Y el tiempo Se hizo historia En la mirada Está de sabor Está Maravilloso Antes de cocinar Bosco va a aprender Los secretos De un oficio milenario Que aún se conserva En Aroche El de artesano De la madera Eugenio ¿Qué tiene por aquí? Pues mira Tengo el ajedrez Tengo un fuego De dominó Tengo una botellita De vino Con su copita Tengo un fuego De café Oye, ¿y este jamón? Hombre, ya Está muy salado Eso está muy salado Como me he enterado Que eres cocinero Te voy a regalar Esa cuchara Oye, pero Vaya honor, Eugenio Esto es de merezo Oye, pero esto Yo no sé Si me lo merezco Yo pues lo quiero Le deseo mucha salud Para que la disfrute Muchas gracias Y para que haga Muchas comidas Eugenio Y si le puedo Hacer una pregunta personal ¿Usted qué edad tiene? Pues el día 14 de mayo Cumplo 93 Pero hombre Usted está hecho un roble, ¿no? ¿Cómo aprendió usted A tallar la madera? A mí no me ha enseñado nadie ¿Nadie? Nadie Nadie Yo lo aprendí así Chico era el checo Yo cuando he visto Que estaba haciendo Una cosa a uno Y hacían los anillos Y me quedaba allí A ver eso Y entonces un día Me veo que tenía una gubia Y estaba haciendo Eso La cuchara Y esto la cuchara Palabra, ¿eh? Pogía un palo Hasta que empecé 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 Y hacer unas cosas así Chara, cucharinas Cesta y eso Porque a mí la madera Me gusta mucho Tras descubrir el universo gastronómico de Aroche Bosco ya está a punto de cocinar la sopa de peso y los huevos nevados Bueno, Mariloli Hola, Bosco Después de este viaje tan emocionante por Aroche Por fin llegó el momento de ponernos a cocinar, ¿no? Este es el momento culminante, Bosco Oye, veo que tenemos preparado la receta de la sopa de peso aquí, ¿no? Repasamos los ingredientes Pavo, pan, huevo cocido, cebolla, ajos, vino, almendra, que le da un toque especial Clavo, hojas de laurel y hierbabuena Bueno, Mariloli, muy importante para la gente que nos está viendo en casa Que tenemos las manos muy bien desinfectadas Y los alimentos también Por supuesto, tiene que estar todo limpio, tiene que estar todo preparado Para poder empezar a hacerlo Bueno, pues ¿qué te parece si nos ponemos ya con las manos en la masa? Vamos a ponernos con las manos en la masa Venga, cuéntame, ¿con qué empezamos? El aceite El fondo de la olla se cubre de aceite Mientras se va calentando ese aceite, ¿qué podemos hacer, Mariloli? Mira, en este aceite vamos a dorar un trozo de pan Ahora vamos a echar el pavo El pavo El pavo ahora lo rehogamos Vamos a coger el pavo Sí Lo vamos rehogando aquí Oye, Mariloli, esa olla yo no la había visto antes Mira, esta olla lleva en mi casa Yo no te lo puedo decir, ¿eh? Esto lleva... Vamos Esta olla es de tu familia, entonces, ¿no? Esta sí, esta sí Esta es de casa La has elegido, queriendo para que yo no pueda ver lo que hay dentro, ¿no? Pero que lo importante es que te guste luego Pero lo importante es el sabor Así, mira, así tengo más sorpresa Compañera, ¿qué te parece? Que mientras tú rehogas el pavo Yo voy haciendo algo, ¿no? Pues sí, compañero Veme partiendo la cebolla Y tú te pones con el ajo, ¿no? Sí Bueno, Mariloli, cuéntame Mientras estamos haciendo esto, ¿dónde estamos? Estamos en los orígenes de Aroche Estamos en Alucituróbriga Y aquí vinieron los romanos Estamos en la ciudad romana Y estamos en el mercado Aquí era entonces donde los romanos Comerciaban alimentos, ¿no? Claro, claro Aquí los vendían Aquí los traían Los vendían Un sitio con muchísima historia, ¿no? Ya te digo Esto era Aroche En tiempo de los romanos En el siglo I Bueno, Mariloli, cuéntame Una vez tenemos el pavo doradito Echamos la cebollita picada Y el ajito cortado en rodajas Para que se vaya todo salteando, ¿no? Y aquí la típica avista Que tiene que venir Cada vez que estás en el campo Estamos en el campo, ¿no? Ahora después de esto Vamos a echar En la hoja de laurel Unos clavos Y unas pimientas Y el vino Entonces, Mariloli Tierra de romanos, ¿no? Tierra de romanos Y como ves también Tenemos la ermita de San Mamés Que tiene unas pinturas Tiene unos frescos por dentro Que se descubrieron Porque se cree que en tiempos de la peste Como se tuvo que blanquear todo Se taparon las pinturas Entonces, cuando se ha caído Un poco de pared Y se ha visto que había Unas pinturas debajo Se han empezado a restaurar Que es lo que estáis viendo vosotros ahora Bueno, qué victoria tiene este sitio, ¿no? Esto es extraordinario Bosco Este pueblo Tenemos de todo Como en botica Vas a echar las especias, ¿no? Sí, voy a echar cuatro pimientas negras Vale Voy a echar Tres clavitos Le voy a echar Eso tiene tela de sabor, ¿eh? Eso es Y ahora Le voy a echar El laurel El laurel le da un aroma Y un sabor muy rico Y ahora lo vamos a cubrir de vino Vino blanco seco, ¿no? Vino blanco Hombre Cuanto mejor sea el vino Mejor Bueno, Mariloli Está eso marchando, ¿no? Hemos metido la cebolla El ajo El pavo El vino Las especias ¿Cómo huele eso? Ay, tierra de sabores Tierra de sabores Nunca mejor dicho Oye, cuéntame ¿Con qué podemos seguir? Mira, ¿por qué no me empeje el majado? Vale Mira, le va la sal ¿Sabes por qué se le pone sal? Para que baile bien el mortero Ah, fíjate Unas pimientas Vale Ponme el pan Una ramita de perejil Eso Y ahora me pones Bosco las almendras Una cosita Mientras yo voy majando Tú me tienes que contar ¿Cuánto te gusta a ti cocinar, Mariloli? Pues mira A mí no me gusta cocinar Pero como lo tengo que hacer Pues yo me esmero muchísimo Yo, por ejemplo, este plato Si no tengo laurel Pues no hago la sopa de peso ¿Por qué? Porque la sopa de peso debe de llevar laurel ¿Entiendes? Y cambio el menú Bueno, al final llevas cocinado toda tu vida ¿No? Pues desde los 24 años Claro que me casé Tenía yo que hacer la comida Y desde los 24 años llevo cocinando yo Antes no Antes me fijaba en lo que hacía mi madre En lo que hacía mi tía Y procuraba aprender Pero en realidad en una cocina Igual un huevo frito Lo que hace cualquiera Que no tiene que Que no tiene mucho trabajo ¿Eh? Pero luego me gusta Para que tú veas Luego cuando estoy cocinando me gusta Mariloli ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Una hora, hora y cuarto Vamos a ver lo que ha pasado No ha pasado más Y ya está preparado Ya lo tenemos aquí todo preparado Ya lo tenemos todo aquí preparado Tienes que contar como lo hacéis aquí El final Mira Primero Esto es imprescindible Esta cazuela Viene de mi madre De mi tía Y espero que Los que vienen detrás de mí Puedan apreciar Lo que es esto Esto es Vamos De culto Se puede decir ¿Ves? Entonces Ahora aquí Vamos a rebanear el pan Mira Esto no es A trozos A pellizcos No Esto se coge el cuchillo Y el pan Se lo ponían aquí De hecho yo me lo pongo aquí ¿Ves? El pan se pone aquí Y entonces ¿Ves? Se va poniendo ahí Así lo hacen los arochenos De toda la vida Por lo menos Por lo menos lo que yo he visto En mi casa Oye ¿Cuánta cantidad pones? Hasta aquí arriba Hasta ahí arriba Hasta ahí arriba Bosco No tenemos que poner Bueno Mariloli Ya tenemos suficiente pan ¿No? Sí Y ahora mira Los huevos los pones dentro También Claro Esta sopa se llama también Sopa de peso O sopa dorada ¿Por qué? Porque cuando nosotros ahora Echemos el caldo La yema Le va a dar un tono dorado Mariloli Y esta misma receta Fue la que hizo tu madre Estamos reviviendo La misma receta Sí, la misma receta Ni nada Y las que hace mi tía Ya te digo Aquí no se puede cambiar nada ¿Cómo le voy a poner? Se le puede olvidar A lo mejor el perejín Eso Y habrá personas Que no pongan perejín Pero desde luego Ni el pan Ni el huevo Ni la hierbabuena La hierbabuena es imprescindible Entonces Mariloli Vamos con la hierbabuena ¿No? Vamos con la hierbabuena Vamos a darle alma A este guiso A esto Nunca mejor dicho Más completo Imposible Y ahora tenemos Todas las cosas puestas ¿Ahora qué hay que hacer? Ahora el caldo Se lo echamos Para que empape Te paso la olla Por aquí Exactamente Mira, mira, mira Madre mía Oye, ¿y con el pavo ¿Qué hago? El pavo ahora Hay que ponerlo En un plato Pero sin caldo Porque este es El segundo plato Nunca mejor dicho Y como bien diría Lot Quien viene a Roche Entra de día Y se va de noche Y esto Está Esto está Así que pruébalo A ver qué tal Venga, pues Voy a probarlo Qué cosa más humilde Y más elegante En la boca Lo más grande Ahora entiendo A los arochenos De toda la vida La energía Y bueno Y el amor que tienen Por esta receta Es que esto está impresionante Está impresionante Es que está tan buena La sopa Que se me ha olvidado El pavo ¿Qué hacemos con el pavo? Mira, el pavo es Este pavo además Que es de campo Entonces Va a estar exactamente Igual de bueno Que esta la sopa Bueno, pues yo voy a probarlo Pruébalo Pruébalo ¿Cómo está? Está Está tiernecito ¿A que está tierno? Es que es un pavo Este pavo extraordinario Y se ve por además Por el aspecto del pavo Esto está Y el mejor momento Para ponernos a hacer Ese pedazo de postre Los huevitos nevados Después de la sopa De peso que me he comido Ahora Esto lo vamos a hacer Además es buenísimo Es baratísimo Y cunde muchísimo también Bueno Mariloli ¿Qué te parece Si repasamos los ingredientes De los huevitos nevados? Venga Mira, lleva leche Lleva azúcar Lleva huevos Canela en rama Canela molida Y la raspadura de naranja O de limón Perfecto Oye, pues vamos con ese primer paso Venga, vamos con el primer paso ¿Qué necesitas? Cogemos la leche Y la ponemos a hervir Después del litro de leche El azúcar Mira Le vamos a echar A la persona que le guste muy dulce Ya sabes Le tiene que echar más azúcar Le has echar el azúcar Para que coja la leche dulzor El dulzor Y ahora vamos a echarle la canela Que esto es canela Canela en rama Después tenemos que echarle la canela La canela molida Y ahora la raspadura de naranja o limón ¿La quieres entera? Sí Si quieres entera Vale Eso es Claro, la idea es que todo infusione Sí, sí Esto es infusione Eso es Que coja el gusto Maricoli Mientras tú remueves esa leche Me pongo yo con la clara de huevo y la yema Eso es ¿Cuántos huevos quieres? Aquí para cuatro personas Con cuatro huevos tendremos bastante Voy a separar la clara Eso es De los huevos Eso es Vale Eso es Sepáralo Y ahora se bate Esto se hace muchísimo Esto es Mira, qué rico Como tú bien dices aquí en Aroche Lo más grande Lo más grande ¿Pero eso por qué lo dices tú, Mariloli? Esta es una expresión que se dice aquí Aquí viene cualquiera Y lo más grande le llama la atención Y termina diciendo lo más grande Mira, bosco Oye, pero mira eso Eres lo más grande Aquí está lo más grande Tú eres lo más grande, Mariloli Por eso hemos puesto eres Porque si dices soy lo más grande Eres lo más grande Pues ya está Oye, esto es una expresión típica del pueblo Típica de aquí Lo dice cada dos por tres Esto es lo más grande Es lo más grande Lo lo tiene todos los días Lo tiene todos los días a la boca Pues mira, yo te digo Que esta receta va a salir Y va a ser Va a salir estupenda Y va a ser lo más grande Igual que la sopa de peso Vais a decir Esto es lo más grande Esto parece que está a punto de nieve, ¿no? Como se lo hubiera hecho toda la vida Vamos Como se lo hubiera hecho toda la vida Vamos Está a puntito de nieve Ahora, el paso que hacemos ahora es Cogemos y lo echamos aquí En la leche caliente En la leche caliente Oye, y no se disuelve, ¿no? Mira que si se disolviera ahora Que no se me disuelve nunca Estuviera bueno, vamos Lo vas echándose a montoncitos Qué curioso Esto no lo he visto yo en mi vida Mira, a ver Esto ahora Lo vamos colocando Aquí ¿Ves que no se Se deshacen? Mira Totalmente ¿Ves? Y coge el gustillo de la leche, ¿no? Coge el gusto de la leche Mira, ¿ves? Qué curioso, ¿eh? Mira, los puedes hacer más grandes Los puedes hacer más pequeños Me huele a las esponjitas Y de chuchería Por eso dicen huevo nevado Porque parece que es una nevada ¿Ves? Esto parece que es una nevada Totalmente Oye, Mariloli Aparte de Bueno, que me has contado Que eres una experta en idiomas Pero tu idioma favorito Es el arocheno, ¿no? Ay, madre mía Esperta en idiomas Cualquiera que te oiga Lo que todo el mundo Habla francés Habla inglés hoy día Hoy día no tienes problema Con la idioma Antes sí Cuando yo estudiaba Desgraciadamente Pocas personas Bueno, en el instituto británico Yo creo que nos pagaban Para que fuéramos Porque éramos cinco O seis alumnas Y en la escuela francesa Igual, ¿eh? Vamos, pero a mí me gustaban Muchísimo los idiomas Dime algo bonito en francés Venga Bueno, alors Tienes extraordinaires Por favor Tienes extraordinaires Oye, que bien lo haces, ¿eh? Mariloli, como diría Lot Esto está, ¿no? Esto casi está El punto final Porque ahora las yemas Las metemos aquí ¿Anda? Sí, se va cuajando Se va cuajando Y ahora Lo ponemos En los huevos nevados Lo echamos aquí Y eso tiñe la salsa ¿Cuánto tiempo tiene que estar Eso remoliendo? Mira, hasta que tú veas Que está la yema cuajada Que se vea ahí la yema Un poquito cuajada Que le salen Le salen como unas hebritas Amarillitas ¿Sabes? Ahora que tengo un ratito Voy a contarte Lo que es Gusto Belsur Gusto Belsur Es la nueva marca de calidad Que distingue Los productos agroalimentarios Elaborados y producidos En Andalucía Una tierra que los carga De sabor Salud Y vida sostenible Gusto Belsur Reúne tradición E innovación Y pone en valor La calidad de los productos Andaluces Y las características Que los hacen diferentes El sabor en sus platos El amor por el mar La tierra El equilibrio nutricional Y el cuidado de la calidad Y la salud Son alimentos básicos En nuestra dieta mediterránea Que los llena de sabor Salud Y sostenibilidad Gusto Belsur Bueno Mariloli Esa yema parece ya cuajadita ¿No? Ya está Ya está terminado Ahora esto Lo mueve Ahí va Y lo vamos echando Pues eso tiene que saber a gloria Esto sabe a gloria Mira Oye pues que simpático este postre Es muy simpático Es como tú Muchas gracias Mariloli De nada A mandar Venga mira Lo vas echando así El huevo nevado Tiene que estar bailando Como los arochenos Yo quisiera poder expresarte a ti Con palabras Lo que es ser de aroche Pero que es imposible Busco Rinconcito de luz y sol Donde un rayo de amor brilló Donde un rayo de amor Hay de mí Yo soy de aroche Que es mi pueblo y corazón No puedo Busco Bueno Mariloli Vaya marco bonito Tenemos aquí Y la presentación Y lo fácil Precioso Y lo fácil Y aquí nos acompaña Eugenio 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 nos acompaña Sí Bueno ¿Qué faltaría? Mira Yo con las manos Como las tenemos limpias Perfecto Mira ve Tú haces así Espolvorea con canelita Eso Y esto ya estaría listo para emplatar Eso está listo para emplatar Bueno pues Hola Sante Venga Ven Hola Sante Venga Dime algo hijo ¿Cómo está? ¿Quieres que te lo diga de verdad? Dímelo de verdad hijo Dímelo de verdad hijo Esto sabe A la dulzura de la gente de aroche No puede ser de otra manera Enhorabuena Pues eso es lo que yo quiero Que os vayáis contentos ¿Se ve que está tu corazón aquí pues? Sí mi corazón y todo Bueno Mariloli Me has enseñado tu pueblo Me has enseñado a tus vecinos Y cada uno me ha dado una lección Que siempre me llevaré en mi corazón Me llevo la experiencia de una mujer Que me ha mostrado una hospitalidad Que yo diría que no tiene precio Tengo que darle las gracias también a Salvador Artesano del cerdo ibérico Castro Que a través de sus versos Me ha mostrado el poderío de tu tierra Al pregonero del pueblo Alot Y ha demostrado que aroche es lo más grande Nunca me olvidaré de Eugenio Que convierte la madera en obras de arte Tengo que darle también las gracias a tu tía Milagros Habéis estado unidas Os habéis apoyado Dos personas con tanta fortaleza Que se puede echar a temblar el mundo entero Sobre todo quiero darte las gracias a ti Mariloli Creo que no he visto en mi vida Una persona emocionarse tanto hablando de su pueblo De su gente Y vivirlo tan apasionadamente como tú Aroche es una tierra de sabores Agradecerte Que te hayas acordado De aroche Mi gente de aroche Y aroche se merece Este homenaje que le vas a hacer Porque lo van a ver tantísima gente Que se ha tenido desgraciadamente Que hay fuera Gente que no está Y que le hubiera encantado estar aquí Estar aquí para vivir esto Y para emocionarse Como hemos emocionado Así que con todo mi corazón Gracias Por todo el amor que has puesto en este viaje junto Quiero darte la medalla del programa ¡Ay, qué ilusión! ¡Ay, Bosco! Para que nunca te olvides de nosotros Solo más grande, Bosco Aquí tienes una familia más Es lo que somos en Aroche Y tú ya formas parte de esa familia Llega el momento de despedirnos de Aroche De la magia de su castillo Y de sus estrechas calles Legado artístico y paisaje se funden aquí Para ofrecer un abanico de matices Que perdura en el recuerdo Aromas y costumbres de antaño Impregnan la memoria de este pueblo Llenando su cocina de recetas irrepetibles Plazos de ayer y de siempre Que demuestran que Aroche es una tierra Llena de sabores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! General notification ¡Gracias por ver el video!